Suicidios en el municipio que incluye la estadística, incluyen esta estadística en un dato que es muy preocupante a menores de hasta 11 años de edad, es un grupo de riesgo de entre 11 y 15 años de edad, de acuerdo a estas estadísticas. Así lo dio a conocer la presidenta del Comité Municipal de Salud Mental y Prevención de Adicciones, Leticia Chacón Gutiérrez. De acuerdo a las estadísticas correspondientes al año pasado, la mayoría de los suicidios ocurren en individuos de entre 15 y 35 años, en su mayoría hombres. Es alarmante la integración de menores a estas cifras. La doctora Chacón mencionó que ha existido un aumento respecto a datos de años anteriores, siendo una prioridad los casos de menores de edad, donde se encuentran también niños que intentan suicidarse y algunos lo logran. Escuchemos a la doctora Leticia Chacón. Se incrementaron el año pasado con relación al 2013, en aproximadamente un 10%, y algo que es realmente dramático es que las edades se reducen también. Tenemos niños de 11 años que se suicidan. Y bueno, pues en el caso del suicidio es tal vez el problema más radical del que podemos hablar. Basta con que haya un caso de suicidio para que nos preocupemos, porque los niños no tienen una explicación igual que nosotros sobre la muerte. Entonces el hecho de que esté ocurriendo nos está hablando de muchos factores asociados. Por eso, una de las temáticas en el Congreso es qué factores asocian con cada uno de los problemas que se van a analizar, porque sabemos que al tenerlos presentes nosotros podemos intervenir en ellos. Al respecto, el director de Epidemiología y Sanidad del municipio, Juan Martín Álvarez Esquivel, puntualizó que la estadística central de muertes provocadas tiene un promedio, reiteró este dato, de entre 15 y 35 años, además de los casos que ahora surgen de niños, por lo que es importante que las autoridades y la sociedad en general aprendan a detectar los síntomas de quienes son propensos al suicidio. En otro tema,